La disposición continúa siendo quedarse en casa y solamente se reanudarán las actividades de forma gradual en los sectores primarios como el agropecuario, la pesca y la acuacultura. En el caso de Quintana Roo, se incluyeron sectores como la construcción, el transporte y el turismo, informó el gobernador Carlos Joaquín al estar desde este 1 de junio en la nueva normalidad. Nos debe de quedar muy claro que el despegue productivo no implica bajar la guardia, no se trata de apresurarse ni relajar la disciplina. Por favor, quédate en casa hasta que te toque salir. Explicó que de forma gradual y ordenada, una parte de la población comenzará a salir para reactivar la economía de Quintana Roo. Para ello, hemos preparado el plan Reactivemos Quintana Roo. Su objetivo es proteger la salud y la vida de las y los quintanarroenses al tiempo que reactivamos la economía. Su principal estrategia es desmasificar las actividades sociales y económicas, evitar aglomeraciones y así disminuir la velocidad del contagio del virus y su consecuente afectación a la planta productiva. Joaquín González informó que se establecerá un semáforo complementario al federal para esta reapertura económica. Este semáforo también está alineado con la metodología de colores. Establece cuatro fases, identificadas por los colores rojo, naranja, amarillo y verde, que determinan el nivel de alerta en la apertura económica. Cada fase cambia de color de acuerdo con el nivel de contagio que existe en la entidad y a la capacidad médica y hospitalaria disponible. El método que desarrollamos para nuestro semáforo complementario es innovador por tres razones. Primero, tiene un enfoque regional que reconoce la dinámica sanitaria, económica y social de nuestro Estado. Establece una señalización para la región sur y otra para la región norte del Estado. Segundo, mide el riesgo de contagio, no solo por cada sector, sino por cada actividad económica. Definimos un nivel de apertura de cada una de esas actividades en función del riesgo que ésta supone para sus trabajadores y clientes. Y tercero, define unidades de medida para la apertura gradual de acuerdo a cada giro. Es decir, establecimos una manera sencilla para medir qué tanto puede abrir cada negocio. Puso como ejemplo los hoteles, que se medirá en porcentaje de cuartos que se pueden ocupar, en restaurantes en el número de mesas que se pueden ofrecer y en el transporte se cuidará el número de asientos. Durante esta primera semana de junio, todos deberemos conocer e implementar los protocolos. Solo se permitirá que los trabajadores de las actividades esenciales se incorporen a sus centros de trabajo. Quienes no estén en este caso, deberán quedarse en casa, sin excusas, incluidos las personas de los grupos vulnerables. Los que salgan deberán atender estrictamente las medidas de higiene fundamentales. Cuidar el distanciamiento físico, principalmente en el transporte de la casa al trabajo y de regreso. Y en el empleo hay que repetir todas estas medidas. Será a partir del 8 de junio, cuando se dará la apertura gradual en función de la señalización que marque el semáforo estatal para cada región, y cada semana se dará la actualización del semáforo. Del 1 al 7 de junio, solo se permitirá que los trabajadores de las actividades esenciales se incorporen a sus centros de trabajo, única y exclusivamente para organizarse y capacitarse. Quiero ser muy claro, iniciar esta etapa no significa que podremos regresar a la realidad que existía antes de la pandemia. Conviviremos con el coronavirus. Aún no hay una vacuna que nos permita protegernos del contagio. Tenemos suficiente capacidad hospitalaria para atender el COVID-19. Pero si por actuar irresponsablemente se incrementa el número de enfermos y hospitalizados, tendremos que suspender la reapertura. En la medida en la que todos nos cuidemos unos a otros, podrá entonces el semáforo avanzar de la fase roja a la fase verde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!